La señora Puff se lo tiene que pasar pipa con esto ¿Verdad, Patricio? Agente Porífero pide ayuda de su mejor amigo Cambio, Patricio Fin de la partida Primero perdí fondo de bikini Y ahora mi mejor amigo Perdedor No, no perderé mientras siga intentándolo Voy a encontrar a Patricio Y juntos devolveremos fondo de bikini a la normalidad Bienvenidos al mundo del guante Soy guantazo guante Y me encanta tener invitados en mi parque ¡Patricio! ¡Bien, chico de noción! ¡Muevo mejor amigo! ¡Yo! ¡Cuánto guante! ¡Cuánto guante! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Descrízate dentro de él! ¡Vitón! ¡Vamos! La menos a grande es de la escupidera salada ¡Vamos! ¡Ah! ¡Tenéis que montaros en las atracciones con osas en todo el mundo! ¡Aunque hay que aguantarla! ¡Ojalá estuviera aquí, Patricio! ¡Montaríamos en...! Patricio me ha dicho que ya no quiere jugar contigo. ¡No! 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 De lauellement- ¡Alas y caballeros! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabes que es un guante sin manos que lo llene? ¿Pues un guante vacío? ¡Deja de asfixiarlo! Me he percatado de que hasta el mejor guante puede ser frío. ¡No dejaré que eso te pase, guantazo guante! ¡Espera, Patricio! ¡Espera, Patricio! ¡Ya voy! ¡Anda, más gelatina! ¡Debe ser así de alto para salvar a Patricio! ¡No me puedes alcanzar! ¡Este tipo es demasiado. ¡Eso cubrirá mi pompis! ¡Vamos! 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 ¡Nak da! ¡Anda! ¡Pues es mona para ser un depredador cósmico letal! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Lo siento, esto es dulce y pegajoso! ¡Gracias, pero no! ¡Vete a casa, Pop Esponja! ¡No escuches a la mano espeluznante, Pop Esponja! ¡Gracias! ¡Mira cómo voy! ¡Eso cubrirá mi Pop Esponja! ¡Te admiro, guantazo guante! ¡Pero no me dejas otro remedio! ¡Eso es lo que creo que es! ¡Limpiar! ¡Gracias! 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 Me siento muy solo Es muy duro ver a tus héroes de la infancia tocar fondo Calma, Patricio Tengo algo que puede animar a nuestro amigo ¿Una figurita de calamar, ¿no? Aún mejor Tienes un mundo de amigos Tienes razón Tengo un mundo de amigos Todos adoran mi sonrisa fija y mi inquietante mirada ausente Gracias Sabía que vendrías a por mí, papá Espanja Jamás te volveré a perder de vista, Patricio Eres mi mejor amigo para siempre Tranquilo, guantazo, guante Voy a devolver a fondo de bikini a la normalidad Y conseguiré que vuelvan muchos visitantes Que te quieran como nosotras Bob Esponja No, 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 no ¡Alto! Contaminante tóxico amarillo Varias fuentes con la misma voz megalómana Nos han avisado de que eres el responsable De toda la basura que hay alrededor del crustáceo crujiente Y del cubo de cebo O la recoges o vas derechito a la cárcel ¡Vaya! No tengo ni idea de dónde ha salido toda esta basura Pero me encanta recoger Además, así podré trabajar con lo mejorcito de fondo de bikini ¡Los basureros! ¡Cuente conmigo! ¡Qué gusto te ha dejado el océano limpito! ¡¿Quién tiraría?! ¡Alto! Contaminante tóxico amarillo Varias fuentes con la misma voz megalómana Nos han avisado de que eres el responsable De toda la basura que hay alrededor del crustáceo crujiente Y del cubo de cebo O la recoges o vas derechito a la cárcel ¡Vaya! No tengo ni idea de dónde ha salido toda esta basura Pero... ¿Hay algo que no se puede reciclar? Viejas bromas ¡Todo limpio! ¡Hora de llevarla a su sitio! Hoy hemos hecho un montón de cosas ¡Ha estado bien! ¡Nos vemos! ¡Espera, Patricio! ¿No tendríamos que darle el resto de medusas a Cassandra para que arregle todo este lío? ¡Es verdad! Creo que puedo aguantar un poco más ¡Gope Esponja! Esta vez te has pasado de la raya Vaya, vaya, vaya Su bajeza real por fin ha aparecido Esta vendedora de aceite de caracol Irrumpió durante mi hora del baño Y entonces robó mi jabón Nunca supuso una gran amenaza Hasta que os ofrecisteis a ayudarla ¿Tenéis idea del poder que tendrá cuando consiga suficientes medusas? ¡Silencio! Ahora soy la reina del océano Y con el poder de la medusa cósmica Pienso modificar los mares a mi antojo ¡Gope Esponja! Llevo un montón de años aguantando tus meteduras de pata Pero esto es la gota que colma el vaso Por tu culpa me han secuestrado He tenido que aprender a hablar de nuevo Y mi váter está atascado de medus ¡Ya no aguanto más! Bueno, tampoco es para tanto Buscaré el desatascado Tú no vas a ninguna parte Mi cosita gruñona Me gusta tanto tu actitud Que te nombro mi nueva mascota Hasta aquí hemos llegado, Patricio Mis deseos han puesto el mundo patas arriba Pero a Cassandra se le dejó la olla ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Calamardo! ¡Qué bien que hayas vuelto a la normalidad! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué me sabe la boca a Medusa? Tienes mérito, Bob Esponja. Tu peculiar método ha conseguido lo que la Guardia Real no pudo hacer. Lograr capturar a Madame Cassandra. Aunque también fuiste tú quien se lo puso todo en bandeja y casi nos mata. En fin, eso ya es Medusa pasado. ¡Oh! Como recompensa por tu extraordinaria valentía, te concederé un último deseo. Así que piénsatelo bien. Después de lo de hoy, solo deseo una cosa y es... ¡Ha estado genial! ¡Deseo que todas se repitan! ¡Patricio, no! Tenga después... ¡No! 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 Gracias por ver el video.